¡Off! Saludos a todos esos cabros fichas que andan ahí Saludos a los pares de bodas Y bendiciones y muchachos, pues mira Los mediojazos, compadre, mando un jamejada a todos vosotros para que tiréis para arriba ¡Glopio! Sábado 6, no, este sábado que viene ¡Gracias, regaladas! ¡Chau! ¡Buena cabros, soy yo el Fritango Rayo! Ustedes ya me conocen, el de color, el reptiliano Maximo Ando buscando un mono bacán acá en Copiapoque Me dijeron que sale Black, Black al... Calvela, sale Black, Black Goku ¡Los pez de suelo! ¡Aspira caña loca! ¡Máximo! ¡Jackson! ¡Jackson Creek! ¡Chiquillas! ¡Ay! Corchala María Cazuela anda con el cacique acá Vamos paseando, vamos para casa A la tía Matilde Rodríguez, la lleva Las meas Cazuela hace ¡Oh! ¡Qué bajo, qué bajo! ¡Vamos a ver! Desde el Parque Caucario, no te lo pierdas ¡Sabre y vuelve a ver! Quería darle todas las gracias ¿Qué bajo? ¡Ahí está el sopita guantá! ¡El sopita guantá! ¡El sopita guantá! ¡El guantá! ¡El guantá! ¡Tío sopita guantá! ¡El matapé! ¡El matapé! ¡Y a mi tango que morde los tobillos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con una lágrima en la garganta Me vi partir Mis ilusiones se destruyeron ¡Venteremos ti! Andamos buscando una gran tienda Asgard ¡Ahhh! 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 ¡El Asgard se llama, creo! ¡Estamos todos los locos y todos saben que para que es! ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Mata perros llegó! ¡Llegó el... ¡Galaxia! ¡Ahhh! ¡Abriré este chiquillos! ¡Permiso a todos! ¡Ahhh! ¡Mira este! ¡Mira el cabrón que llegó! ¡Mira compadre! ¡El Galaxia! ¡Llegó Galaxia! ¡Llegó Galaxia! ¡Mira! ¡Chiquillos! ¿Cómo está el Galaxia? ¡Galaxia! ¡Está reluciente y globado ahora está! ¡Mira! ¡Qué nuevo! ¡Qué nuevo! ¡Ahhh! ¡Está muerto ahora! ¡Ahhh! ¡Estás regalando pedazo, borico! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Luciano! ¡Te quiero con todo mi corazón y mi pecho! ¡El Galaxia a todo ritmo, chiquillos! ¡Ahhh! ¡Ahhh!